¡No, güey! ¡Uy! ¡Todo! ¡Hápalo! ¡Con todo el sabor! ¡Ey, ey, ey! ¡De Medellín para el mundo! Tengo un amigo que quisiera conocer ¡Pá serle francos! Señores, no veo la hora Es un berraco porque me desencarto Y él es el que se está trasteando a mi señora ¡Es mentira! Es un berraco porque me desencarto Y él es el que se está trasteando a mi señora Yo vivo en un constante agradecimiento Con un señor que yo no conozco siquiera Si lo conozco le doy casa a mi caicardo Y a nombre de él le coloco la chequera Si lo conozco le doy casa a mi caicardo Y a nombre de él le coloco la chequera Yo no sé cómo agradecerle a ese señor El que se está trasteando a mi mujer Le pido que no me la vaya a devolver Que yo busco cómo pagarle a ese pavo Le pido que no me la vaya a devolver Que yo busco cómo pagarle a ese pavo Unos lloran porque la mujer se va Y otros pagan para que se la lleven A ver manía Siempre pensé que yo no me desencartaba Que al lado de ese monstruo rofio iba a morir Pero el que buen hijo mi Dios siempre le ayuda Ahí está Dios que no se vaya a arrepentir Un favor de esos uno no olviden la vida Ahora en diciembre lo busco y le doy estrés Y le pago el celular y la funeraria Y si me toca también lo afirlo al cine Y le pago el celular y la funeraria Y si me toca también lo afirlo al cine Mejor dicho yo no tengo con qué pagarle Ese señor juez que me organizó la vida Si necesita plata, plata le cocino Pero que no me devuelva ese comida Si necesita plata, plata le cocino Pero que no me devuelva ese comida ¡Sóbalo! ¡Gana este! ¡Dale, cafeta! ¡No compra mercado! ¡Va a mantener a... Lo que pasa es que usted traiga mucho, mija Usted me come lona Ya se me traigo tres vincas, cuatro carros, dos aviones ¡Ah, güey! Eso es un nuevo arreglo Oye, no, no, es que quiere ir la ruta Verrasco, hermano ¡Oh! Se dice que yo lo voy a pagar